Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy lunes 28 de marzo, lunes de la cuarta semana de cuaresma Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva Música El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús de San María y se fue a Galilea Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén Durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí Volvió entonces a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea Fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo Jesús le dijo Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen Pero el funcionario del rey insistió Señor ven antes de que mi muchacho muera Jesús le contestó Vete, tu hijo ya está sano Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús Y se puso en camino Cuando iba llegando Sus criados le salieron al encuentro Para decirle que su hijo ya estaba sano Él les preguntó ¿A qué horas había empezado la mejoría? Le contestaron Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre El padre reconoció Que a esa misma hora Jesús había dicho Tu hijo ya está sano Y creyó con todos los de su casa Esta fue la segunda señal milagrosa Que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Qué alegría es para nosotros Escuchar el Santo Evangelio La Palabra de Dios La Buena Nueva Para hoy lunes 28 de marzo Lunes de la cuarta semana de cuaresma Mis hermanos para este lunes Hemos escuchado una parte del Evangelio Según San Juan Tomado del capítulo 4 Versículo 43 hasta el 54 Esta parte del Evangelio Que hemos escuchado La podemos dividir a su vez En dos grandes partes Primero el ministerio de Jesús en Galilea Y segundo la curación del hijo De un funcionario real Vamos a centrarnos en la primera parte Versículos 43 al 45 Dice que pasados dos días Partió de allí para Galilea El Señor estaba en Judea En Jerusalén Y parte para Galilea Después Jesús mismo había afirmado Que un profeta no goza De estima en su propia patria Recordemos que esta parte del Evangelio Dentro de los sinópticos Lo encontramos un ejemplo El Evangelio de San Lucas En el capítulo 4 Versículo 16 en adelante Que es el ministerio de Jesús En Nazaret Cuando llegó pues a Galilea Los galileos Es decir los habitantes de esta región Fuera de Judea Le hicieron un buen recibimiento ¿Por qué? Porque habían visto Todo lo que había hecho En Jerusalén Durante la fiesta Pues también ellos Habían ido a la fiesta Entonces es importante Ver el poder Sanador y liberador De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que es admirado Por todos estos galileos Y esto llega A oídos De un funcionario real Que entramos a la segunda parte De la perícopa Que hemos escuchado Nosotros en este día Y es importante Porque escucha hablar De los milagros De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Recuerden lo que dice Romanos 10.17 La fe viene por el oír Pero oír La palabra de Cristo Y la fe de este hombre Es una fe ascendente Que la encontramos En tres dimensiones Diferentes En este texto Primero El hombre Probablemente Escucha hablar de Jesús Y cree En los milagros Del Señor Después Este mismo funcionario Va a creer En la palabra de Jesús Y después Va a creer Él y toda su familia En nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Vamos a verlo En este momento Dice Segundo signo En Cana de Galilea Y la curación Del funcionario real Este segundo signo Lo encontramos nosotros En los versículos 46 hasta el 54 Recordemos Que es muy propio El evangelio de San Juan No utilizar la palabra Milagro San Juan Utiliza la palabra Signo Que el equivalente De los sinópticos Es decir Mateo, Marcos y Lucas Es la palabra milagro Pero El cuarto evangelio El evangelio según San Juan Utiliza la palabra signo Vean que interesante Volvió pues A Cana de Galilea Recordemos que Juan En el capítulo segundo Versículo del 1 al 12 Nos habla De el primer signo El primer milagro De nuestro Señor Jesucristo La manifestación Del Hijo de Dios Por intercesión De la Santísima Virgen María El Señor vuelve A Cana de Galilea Donde había convertido El agua en vino Dice el evangelista San Juan Había allí Un funcionario real Es decir Un pagano Que era Trabajador Funcionario Del rey ¿Cómo se llamaba El rey de turno? El rey Herodes Era un trabajador Del rey Herodes Había allí Un funcionario real Pero este funcionario real Tenía a su hijo Que estaba enfermo En Cafarnaún En Cafarnaún Donde el Señor Había puesto su sede Según los sinópticos Allí vivía Pedro Allí era la casa Del profeta Nahún En el Antiguo Testamento Y allí A orillas del mar de Galilea Era el lugar Donde vivía Simón Pedro Donde Pedro Tenía allí también Su suegra enferma Que la cura Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Allí donde el Señor Había expulsado Este demonio De una persona Dentro de la sinagoga Entonces Este muchacho Estaba enfermo En Cafarnaún Pero el Señor estaba en Galilea Entonces cuando se enteró Se enteró Porque alguien le dijo Le comentó Igual que los de Galileo Le hicieron un buen recibimiento Por todo lo que el Señor Había hecho en Jerusalén Donde la fiesta Porque ellos también Habían estado allí Entonces cuando se enteró De que Jesús había venido De Judea De Jerusalén Judea A Galilea Fue a Él ¿Por qué? Porque creyó en el poder Sanador y liberador De nuestro Señor Jesucristo Y al creer Sintió este hombre Que era pagano Tal vez romano Probablemente Este hombre creyó En que algo podía hacer Nuestro Señor Jesucristo Por su Hijo Entonces fue a Él Y le rogaba Que bajara a curar A su Hijo Porque estaba a punto De morir Es decir Este hombre Va adelante del Señor Y le pide Que bajara a curar Es decir La primera dimensión De la fe de este hombre Es creer En lo que se ha dicho De Jesús de Nazaret En los milagros En los signos En los prodigios En los portentos En las curaciones En las liberaciones En todo lo que el Señor Hacía En su En el ejercicio mismo De su ministerio Entonces Le ruega Que baje Con él Porque su Hijo Está a punto De morir Entonces El Señor Aprovecha esta petición Para dar una enseñanza Que la encontramos En el versículo 48 Entonces Jesús le dice Si no ven signos Y prodigios No creen Y vea lo que dice La Biblia Jerusalén El reproche Un reproche No se dirige Al padre del niño Cuya fe Ha quedado patente Pues dice El versículo 47 Que cuando se enteró Fue a Jesús Y le rogaba Que bajara A curar a su hijo Porque estaba a punto De morir Es decir Una fe patente Si no más bien A los contemporáneos De nuestro Señor Jesucristo Y a los contemporáneos Del evangelista En la época En que fue escrito El evangelio De San Juan Que si no veían Signos Milagros Portentos Prodigios Curaciones Sanaciones Liberaciones Entonces No creían Eso es importante Que nosotros Lo tengamos En cuenta Y vea que Que bonito esto El reproche De Jesús De Nazaret Dice Si no ven signos Y prodigios No creen Entonces Entra el funcionario Y le dice Señor Recuerden que la palabra Señor Es un título Divino de Jesús Señor Señor Le dice Baja antes De que mi hijo muera Es decir El hombre cree En que nuestro Señor Jesucristo Tiene el poder De sanarlo Baja antes De que mi hijo Muera Y entonces El Señor Jesús le dice Vete Tu hijo Vive Vea que bonito Esto De la segunda Dimensión De la fe Creciente Descendente De este hombre Dice Creyó El hombre En la palabra De Jesús En la palabra Que Jesús Le había dicho Y se puso En camino Una fe Potente Entonces cree Tu hijo vive Y entonces El hombre No se puso A reprocharle No señor Venga Si tú no vienes Otras peticiones Como las que encontramos Nosotros en San Marcos En el capítulo 5 Cuando Jair Un sacerdote Judío Va y le dice Al señor Que su hija Está a punto De morir Entonces El señor Le dice Enseguida Voy a sanarle Vea que interesante Marcos capítulo 5 Versículo 23 Y le suplica Con insistencia Diciendo Mi hija Está a punto De morir Ven pon tus manos Sobre ella Para que se salve Y viva Y se fue con él Es decir El señor va Inmediatamente Pero aquí el señor Obra a la distancia Esto es bonito Porque es algo Que yo he visto En mi ministerio Cuando uno Ora por las personas A la distancia El señor Jesucristo Sana Libera Bendice Porque para Dios Nada Hay imposible Sin embargo El señor Le dice Vean A través de su palabra Que se vaya Porque su hijo vive Creyó Dice El hombre En la palabra Que Jesús Le había dicho Y se puso En camino Estaba A un día De camino Y entonces Se fue Y cuando bajaba Ya hacia Cafarnaúl Le salieron al encuentro Sus siervos Es decir Era un hombre Con importancia Y le dijeron Que su hijo Vivía Que su hijo vivía Vean que interesante Esto Se cumplió La palabra De Jesús Vete que tu hijo Vive Entonces Que su hijo Vivía Él le preguntó Entonces La hora En que se había Sentido mejor Y ellos Le dijeron Ayer A la una De la tarde Le dejó La fiebre Dice El versículo 53 El padre De aquel niño Funcionario real Comprobó Que era La misma Hora En la que Le había Dicho Jesús Tu hijo Vive Y vea Que viene El culmen De la fe De este hombre Porque no solamente Él demuestra Su fe Sino que la contagia Con su familia Dice Y creyó Él Y toda Su familia A través del testimonio Primero Escucha hablar De Jesús Cree en el poder Sanador de Jesús Va Delante de Jesús Tiene un encuentro Personal con Jesús Cree en la palabra De Jesús Y por último Tiene ese encuentro Personal con el Señor Y Salvador Jesucristo Que lo lleva A su familia Hechos 16 31 Cree tú En el Señor Jesús Y será salvo Tú Y toda tu casa Toda tu familia Y esto es bonito Que ojalá nosotros Mis hermanos Y mis hermanas Vayamos también Creciendo en esa relación Con el Señor En ese encuentro Con el Señor Y vayamos cimentando Cada vez más Nuestra fe Y termina el versículo 54 Tal fue De nuevo El segundo signo Milagro Que hizo Jesús Cuando volvió De Judea A Galilea En esta ciudad Tan privilegiada Llamada Caná De Galilea Donde había convertido El agua En vino Le pedimos a Dios Que por intercesión De María Santísima Nuestra madre Nosotros creamos en él Y que podamos llevar A través de nuestro testimonio A toda nuestra familia Para que sean sanos Y libres Para que tengan Un encuentro Íntimo y personal Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Como no te bendeciremos Señor Dios de la vida Si quitando el velo De tristeza Que cubría la tierra Cambiaste la noche En día Con la resurrección De Cristo En la mañana de Pascua Creaste el cielo Y la tierra nueva Habitados por hombres Y mujeres libres Cristo venció el pecado La enfermedad Y la muerte Y de su victoria Participamos por la fe Y por el bautismo Virgen María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Padre Bernardo Padre Bernardo Moncada Vamos a evangelizar Cuarto Recuerden que también En la pantalla Les dejo los números De cuenta Los medios digitales Para que ustedes Me puedan extender Una ofrenda voluntaria Yo pido lo mínimo Un dólar Para la evangelización Para seguir produciendo Estos programas Que tanto bien Hacen a la humanidad Y para seguir Construyendo nuestra granja La Inmaculada Recuerden que yo oraré Por ustedes Para que el Señor Nos bendiga Al ciento por uno Y no siendo más Mis hermanos Recibimos la bendición Que el Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Por favor Recuerden que yo soy El Padre Bernardo Moncada Su amigo Su sacerdote Que yo soy su servidor Oficionado Y el Padrej Cómo Su sacerdote Unión Subtitulado Música Gracias por ver el video.